Estos son los principales títulos del diario ABC Color del lunes 20 de mayo de 2013. Variaciones encarecerán 72% Avenida Ñuazú, fresco y nublado toda la semana. Evo envía a sus adeptos a romper la huelga obrera. Venezuela estelón de fondo de negociación ANR Luismo. Paraguay se expone ante 250 ejecutivos extranjeros. Extranjeros, conflicto entre vendedores y vecinos en encarnación. Los colorados están apurados en concretar acuerdo con la izquierda. Liberales desean reagrupar a sus aliados en el Senado. En la página 12 encontrará el editorial que trae el título ¿Quién es el responsable legal de la calidad de la línea de 500KB? En el plano económico exponen desde hoy en Estados Unidos sobre las oportunidades de inversión en Paraguay. Acompañan al ejemplar el semanario judicial, el suplemento deportivo y el fascículo 13 del curso de electricista.